Van a ver más adelante en el transcurso del party que vamos a tener, que es un guay party Los cambios que me tiene aquí, lo que es que es bien, este que es espectacular La fiesta de Maripiri, todo este fin de semana es color blanco, el blanco es alegría, es paz Paz, paz, paz Amaury ¿Qué haces acá? ¿Estás feliz también de Maripiri? Que tengas éxito Mucho éxito, aquí estamos celebrando su... No sé cuántos son y no puede decir así que... ¡Adiós de Maripiri! Nos hiciste inmensamente felices Gozamos un montón con todas tus peripecias y con todas tus aventuras ¡Estamos sacados! ¡Groby, quítate el pantano para mí! Cuéntame... Cuéntame... algo bueno estoy haciendo. Exacto. Bueno, cuéntame qué estás haciendo para hoy, para las gran fiestas de su cumpleaños. Pues mira, hoy estamos utilizando el cabello rizado, pues según los vestidos que le tienen a ella en el día, en la noche de hoy, y después va a haber una sorpresa en la noche, que esa se la vamos a contar luego. Sí. Y entonces, bueno, ahora como no se ve muy bien el maquillaje, pero ¿qué te pasaste para el maquillaje de hoy? Guau. ¿Te gusta? La verdad que está espectacular, eh? Me encanta. ¿Y tú siempre usas a varios estilistas o maquillaje? Lo que pasa es que, dependiendo del lugar donde esté, pues yo tengo el de Miami, a veces Jesús Cáncer no puede estar conmigo porque pues él tiene otros compromisos con otros artistas. Él trabaja también para Víctor Manuel, y pues pues cuando él no puede, pues tengo también a varios activistas, tengo en Miami, a Luis Ernesto, y todo dependiendo, pero básicamente casi todos tienen como su estilo, saben ya cómo trabajarme porque me conocen bastante bien, han trabajado ya con mis otros proyectos, y me quedo siempre que siempre son como que de dos a tres que yo tengo. Y bueno, tú cuéntame, ¿en qué te pasaste para maquillaje? ¿Cómo hiciste el maquillaje de hoy? Mira, esto es el look de Mary Philly como tal. Y es en la fiesta de su cumpleaños. Y en la fiesta de su cumpleaños que, o sea, yo llegué hoy de Miami, yo estaba fuera de Puerto Rico, y me llama y me dice, Jesús, yo quiero que tú me hagas hoy porque hoy es el día, el día que es más importante y aquí estoy. que siempre la vida nos une para estos momentos así especiales, ¿verdad, Mary? Hoy el que me avanza va a tener la mancha de Mary Philly. Sí, para siempre, para siempre. Bueno, sí, para siempre. A mí me gusta marcar territorio. Mary Philly, ese vestuario. Ese vestuario es de un diseñador espectacular que tengo, que me conoce de toda la vida, y con mirarme ya él me diseña con sus ojos. Bueno. Se llama Liz López, así que ahora me van a ver esto y todo el mundo lo quiere tener y a mí no me molesta. Exacto, pero yo impongo la moda y ellas piden. Mira, para diseñarte eso hay que conocerte bien. Claro, porque es que el diseñador, Liz López, de mirarme la mancha, él sabe, me diseña con sus ojos. Me ha diseñado varios vestidos, aquí tengo también a mi stylist, este, Edgar, que también trabaja en conjunto conmigo. Yo tengo mi stylist, tengo mi enseñador, y tengo también mi maquilleta. Tengo un buen equipo de trabajo, para decirlo un poquito que me refiero a su gracia. Es una combinación de todo, así que gracias a Estallo, gracias a Jesús Carcel, y gracias a Liz, porque hoy me siento viva, gracias a ellos tres. Y detrás de una mujer hay tres perros más. Hoy tengo dos, de dos a tres cambios de vestuario. Tengo otro que ustedes pudieron ver más adelante que me diseñó Liz López, que es un trajetito cortito así más o menos, como a mí me gusta desnudo, mientras más enseño, pues me siento más relajado, porque me da trash con tanta ropa. Entonces, este, van a ver más adelante, en transcurso del party que vamos a tener, que es un white party, los cambios que me tiene Abby López. Es espectacular. ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no. Esto es. Ya. ¿Qué hice para ir para la cinta? Porque... Para la cinta me hicieron. Sí. 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 Así. Sí. este es blanco como toda la fiesta de maripiri todo este fin de semana es color blanco el blanco es alegría es paz 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 no es paz este vamos a ir a una discoteca a rumbear en puerto rico vamos a bailar ayer hubo ahí reggaetoneo entonces a ver qué esperamos hoy pero bueno mi look me gusta porque es un patrón básico blanco pegadito una polo fresca también para meloquito y tenemos manguita hoy tenemos un bronceado sexy así que hay que presumirlo todavía no tenemos cuerpo estamos trabajando en el gimnasio y obviamente el saquito pues para darles toque elegante no estar ahí entrevistando a la gente en la fiesta de maripiri con hoy día así que esto está clásico bonito pues peinado pues ahorita me está creciendo el pelo así que no puedo hacer mucho este hoy me arreglé la barbita hay que estar presentables hay que estar finos y guapos porque puerto rico lo merece hoy me levanté un poquito tarde pero ya me lo merecía un descansito y después de ahí nos fuimos a desayunar un restaurante no me acuerdo el nombre unos huevitos a gusto licuado conviví con maripili con romé con la familia de maripili y después de ahí nos fuimos al castillo de san felipe del morro si no estoy equivocado y la verdad espectacular la vista y el jardín todo verde este el castillo es el fuerte más o menos por ahí te ves información dos fuertes dos fuertes por ahí me dice mi stylist es culto y lo mejor de toda la vista también mucha gente se acercó a finos fotos súper agradecidos con todo ese cariño que nos están dando aquí en puerto rico la gente es muy amable muy cálida y nada yo pronto mañana me regreso a miami y pero pronto espero regresar creo que por el 15 de julio vamos a estar acá compartiendo con toda la gente para obviamente el show de maripili ayer en la fiesta aquí de la pool party de maripili la verdad estuvo espectacular había pues mucha gente bajamos un poquito tarde pero bajamos ahí por unas escaleras divinas estaba todo decorado mucha gente de todo todo el blanco venía gente conocida maripili amigos familiares también los fans que se vinieron a compartir con nosotros había una torta un pastel genial grandísimo la decoración este y nada no nos esperamos tanta gente en el recibimiento la gente muy amable también respetuosa nos pega una foto pero siempre con con esa amabilidad compartimos un poquito ahí bailamos nos subimos a la tarima le cantamos el happy birthday a maripili el rome cristina yo la familia de maripili y después quisimos a pues a toda la noche empezó el baile y a dormir yo dejé a rome y a cristina ahí con el perro intenso yo no más vi unos vídeos acá hasta el rome es un paso sexy cristina que le estaba diciendo cómo se baila en puerto rico yo estaba aquí en la camita acostado disfrutando y esté ya descansando maripili 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.